¿Cómo salvar tu matrimonio y dejar de controlar? ¿Cómo estás? Me hacen mucho esta pregunta y hoy vamos a ver sobre ella. ¿Cómo puedes salvar tu matrimonio cuando tu cónyuge se ha rendido debido a tu comportamiento controlador? Espera un momento y exploraremos esa pregunta. Muchas personas me dicen que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban controlando. Sin embargo, en la reflexión, muchos finalmente están listos para admitir que, de hecho, sí están controlando a su pareja. Entonces, ¿qué causa el comportamiento controlador? ¿Por qué algunas personas parecen necesitar encontrar una forma de controlar a otras? La respuesta es muy simple. De hecho, puede parecer demasiado simple. La única razón para el comportamiento de controlador es el miedo. Esa es la emoción o sentimiento que te hará ser un controlador o controladora incluso cuando las cosas van bien. Claro, todos queremos las cosas a nuestra manera, pero a veces llegamos al extremo de no aceptarlas de otra forma. Esto sucede a menudo en un matrimonio. Y desafortunadamente, cuando hay una crisis matrimonial, es aún más fácil ser cada vez más controlador o controladora. Esto se debe a que el miedo se activa regularmente. Tienes miedo de que algo pueda suceder a tu relación, de que perderás esta relación y, por lo tanto, controlas cada vez más. El miedo como raíz de todo. En otras palabras, si estás tratando de forzar la situación para que obtengas lo que quieres, es probable que no consigas lo que quieres. Pero el control es una ilusión. No funciona, no es efectivo y solo crea resentimiento por parte de quienes nos rodean. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque en las pocas veces que realmente funciona, al menos a corto plazo, nos convence de que podemos controlar la situación. Obtenemos un refuerzo positivo para algo que realmente no funciona. Luego, cuando no funciona, recordamos el momento en que funcionó y decidimos que solo debemos esforzarnos más. Cuando hacemos eso, nos volvemos más controladores. ¿Me entiendes? ¿Te suena familiar? ¿Es este lugar donde a veces te encuentras? ¿Te relacionas con lo que te estoy diciendo? Bueno, esto no se trata, como suele expresarse entre la pareja, una cuestión de hacerlo de manera correcta o incorrecta, sino una diferencia en los estándares. Sin embargo, se manifiesta en el comportamiento de control. Entonces, ¿qué haces con tu comportamiento controlador? Si tu cónyuge te dice que ya no puede tolerar tu comportamiento controlador, ¿cómo resuelves este problema? Tengo algunas sugerencias para ti. 1. Reconoce lo que estás haciendo. Observa las veces que sientes la necesidad de hacerte cargo. Observa los momentos en que tú entrenas o convences a alguien para que haga algo a tu manera. Reconoce que el miedo te está volviendo loco o loca. Entonces, date cuenta que el comportamiento es realmente inútil y generalmente ineficaz. Las parejas tienen los mismos argumentos una y otra vez a lo largo de los años. El comportamiento rebelde es a menudo la respuesta al comportamiento controlador. Al final, en el mejor de los casos, llegas a un punto muerto. En el peor de los casos, tienes conflictos, ira, resentimiento y finalmente, destén. 2. Respira. En serio, respira. Recuerda, el comportamiento de control se basa en el miedo. El miedo ocurre en el profundo de tu cerebro. Las amenazas se perciben mucho antes de que seas consciente de ellas. Tu cerebro inconsciente detecta la amenaza y te pone en modo de miedo. La respiración es una forma de cortocircuitar el proceso. La respiración relajante le dice a tu cerebro que no hay nada que temer. Entonces, cuando sientas ansiedad y tensión y sientas la necesidad de corregir o de forzar un resultado, respira con la barriga. Respira lente y conscientemente y tu cerebro se calmará un poco. 3. Ten en cuenta las interacciones. Identifica dónde te vuelves controlador o controladora. ¿Con quién te vuelves controlador? ¿Qué circunstancias te llevan a ser controlador? Comienza a ser consciente de esos momentos. Mírate a ti mismo mientras te mueves en esas circunstancias. Observa tu pensamiento y lo que le sucede a tu pensamiento. 4. Comienza a desarrollar tu conciencia emocional. La conciencia emocional no se trata de cambiar la emoción, sino de darse cuenta de las emociones tal como son y darte cuenta de que no requiere ninguna acción particular de tu parte. Es cuando puedes decidir sentarte con tus emociones en lugar de reaccionar y responder a tus emociones. 5. Ábrete a otras posibilidades. ¿Existen otras formas de criar a un niño? ¿Hay otras formas de cargar lavavajías o lavar los trastes? ¿Hay otras formas de lidiar con las facturas? ¿Hay otras formas de decidir qué se debe hacer y qué no se debe hacer los fines de semana? ¿Ves? Si te alejas de suponer de que hay un error y una verdad, tienes la posibilidad de otras opciones. ¿Entiende eso? El comportamiento de control proviene del miedo, pero es un miedo injustificado e inútil. La amenaza no es real. Hoy es el día para renunciar a tu control y llegar a una asociación real. Es hora de hacer un cambio a una nueva pareja. Pues bien, si realmente quieres salvar tu matrimonio, rectificar errores y corregir defectos, tienes la guía esencial e ideal para ti. Aquí abajo donde dice haz clic aquí. Te la recomendamos firmemente. Un placer, suscríbete y comenta. ¡Gracias!